qué tal chicos y chicas bienvenidos y hoy vamos a la segunda parte de g2g en el vídeo anterior mostramos cómo funciona este proyecto que nos estaban dando un bono de 10 usd al momento de registrarnos ahora ya en nuestro segundo día y luego de haber hecho una inversión de 100 usd te vamos a solicitar nuestro primer retiro bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal de bienestar financiero y si es primera vez que no que no estás viendo y aún no te has suscrito ve ahora mismo suscríbete dale like este vídeo y activa la campana de youtube así no te pierdes de nada de ninguna información que cada semana estamos trayendo para ti y debajo de este vídeo exactamente en la descripción te voy al enlace de la comunidad oficial en telegram como bienestar financiero así también dejará el enlace de registro de g2g como su enlace del grupo de apoyo de esta plataforma así que bueno chicos antes de iniciar recordarte uno no tomes este vídeo como una sugerencia de inversión número 2 no inviertas dinero que no esté dispuesto a perder así que chicos bueno este proyecto el día de ayer hicimos en nuestro primer paso que fue registrarnos le mostramos el funcionamiento de la plataforma su interfaz que es de realizar tareas simulaciones de compra en distintas plataformas como avanzo y ya la que conocemos y que por registrarnos no estaban dando un bono de 10 us 7 que al alcanzar el mínimo de retiro podíamos retirar sin invertir ahora debido a la gran cantidad de usuarios lo que me comenta soporte que ha ingresado a la plataforma los bonos ya han terminado pero sin embargo en el grupo en enlace grupo que te dejaré por acá abajito en la descripción yo me puse en contacto con algunos chicos de soporte y me dijeron que a través de ese medio de esa comunidad de telegrave ellos van a gestionar algunos bonos sólo para nuevos usuarios cabe recordar que no debes registrarte varias veces con las mismas ip ya que eso puede crear multi cuenta y pueden bloquear tú y tu usuario así que bueno chicos ya hoy vamos al día número 2 y en este vídeo 11 es al retiro vamos a retirar de la plataforma ya sabemos que aplicamos pero vamos a resumir se recarga desde 10 dólares y los retiros son de 30 el proceso de retirada es de 2 a 48 horas y bueno nosotros ayer les mostramos que hicimos una recarga de 100 y así va hasta ahora nuestro balance total van 130 usb no hemos realizado las tareas el día de hoy como le explicaba el día de ayer ayer acá hay 22 como dos iguales esta es la liberación pendiente si acaba de tener los ingresos que vas a obtener en el día las comisiones lo que te ganaste por las tareas si tienes existe un depósito así cuando haga el corte de la plataforma que es a la cero cero ahora perú colombia entonces este balance que te aparece acá en liberación pendiente se te va a pasar a finalización flexible ya estando una beca podemos retirar la cantidad que nosotros queramos si desde 30 usb tenga adelante y ya en ese día se te van a ir sumando son las comisiones tu balance lo que hiciste de las tareas y cada día del corte se te va a ir pasando para este lado para tenerlo en opción disponible para decir pero antes de nosotros retirar sí que ya llegamos supongamos al mínimo de 30 debemos de venir acá dice datos personales nosotros debemos agregar la información que acá nos pide por ejemplo primero debes agregar tu correo electrónico y te van a enviar un código y luego acá donde dice mi usb te vas a agregar tu billetera y vas a solicitar el código del correo que ya tú asociaste si se utiliza un correo electrónico que esté válido que te lleguen los mensajes si no lo consigues en tu bandeja de entrada lo buscan en el área de spam entonces acá en mi usb te para que ibas a agregar tú la información sí pero como te dije debes tener tu correo ya agregado con anterioridad porque vas a pedir un código para luego añadir toda la información cuando ya tú tienes toda la información ya tienes tu clave de transacción y agregaste tu billetera de retiro ya quién es el mínimo de retiro entonces si vienes al área de retiro y acá ya aparece en nuestra información agregada este la cantidad disponible que tenemos para retirar nosotros ponemos el importe que en este caso van a ser 30 que es lo que vamos a retirar pues vamos a probar y tomen nota hoy es 35 de 2022 una y sin una y 38 pm vamos a ver cuánto va a ser el tiempo estimado en llegar lo que retiremos a nuestra dirección de monedero y cuánto va a ser el total que va a llegar entonces yo le voy al botón de retirar el ingreso a la información que me pide y les muestro luego en historia de retiro ok chicos algo que se me olvidó comentarles antes de realizar un retiro de la plataforma deben de realizar las órdenes de ese día y eso me ha pasado ese detallito pero bueno les comento vengan a ser primero sus órdenes yo no he hecho todavía ninguna si cuando usted ya realicen las tareas si pueden ir al área de retiro y solicitar no antes porque te va te lo va a mostrar te va a decir de que debes venir a hacer las tareas no sé para hacer las tareas acá en esta área y acá tuvieras vamos a la otra para explicarle mejor acá donde está el área de salón vas a encontrar los bits y el vi que tienes desbloqueado con tu bono si lo hiciste con el bono por recarga se te va a aparecer ya disponible a cada donde está la manito vamos a hacer las tareas sí ok bueno cuando le demos allí al área comenzar me sale la información si la información la comisión que me voy a ganar le voy al botón de entregar listo hicimos una orden le damos otra de allí le damos entregar otra de acá y así se hacen las 50 órdenes que se realizan en el vixi voy a hacer las tareas y va así ya se calculamos cuánto fue la comisión del día de hoy con mi saldo y lo vamos a retirar ahora sí uno ya realizamos las órdenes entre órdenes 30 pedidos realizados comisión 6 dólares fue lo que nos ganamos hoy con una inversión o sea con un total de saldo disponible de 130 ahora ya con todo el beneficio total si podemos ir vamos atrás ok inicio y ya podemos solicitar un retiro dentro de la plataforma por así voy a colocar 30 voy a colocar la información y ya les muestro ok ya casi pueden ver ya solicité mi primer registro de retirada está por ser procesada acá pueden ver la fecha si acá en el sistema son las 2 y 42 ya tienen una hora más de la hora actual que yo tengo acá está toda la información el efectivo de retiro ahora lo que vamos a hacer es esperar el tiempo estimado que llegue la retirada a nuestra plataforma entonces bueno chicos g2g ya sabes únete al grupo que te veo por acá la descripción de este vídeo allí van a estar hasta ahora no sé por cuánto tiempo y cuántos usuarios más le van a otorgar el bono que van a ser de 10 ue 7 que con el bono bastante soporte me ha confirmado todavía no es algo 100% seguro que puedes retirar sin haber invertido ahora está en prueba de ese proceso nosotros si decidimos invertir como ayer mostramos en el vídeo ya realizamos las tareas ahora solicitamos nuestro primer retiro una vez que ese retiro se procese o no se llegase a procesar la información se las de un chico ya saben por la comunidad de telegra el canal oficial de bienestar financiero y vamos a agregar toda la información entonces ya sabes paso 1 hacer tus tareas paso 2 venir al área donde dice acá datos personales y debes agregar tu información de billetera y correo electrónico paso 3 luego viene si solicita tu retiro que el mínimo de retiro es de 30 ue 7 si ya ahora casi pueden ver este mi saldo este la ganancia que llevo hoy 12 dólares con 56 con comisiones y bonificación ahora estuve revisando ellos tienen ahorita activo algunas bonificaciones ya para terminando que por una recarga de 100 ue 7 acá con una recarga de 5 ue 7 a titanar un bono como ayer me lo otorgaron de 5 ue 7 que por el mismo grupo tú envías la información de tu prueba de recarga de tu usuario y esto van a acreditar el bono de 5 ue 7 y a la persona el usuario que te refirió también le dan un bono de 5 ue 7 si recargar es fácil chicos en el área recarga le elegimos en la red de trc 20 y acá nos sale la información en este la billetera que debemos copiar cuando completemos nuestro pago sólo le hemos de dar a la opción de pago completado sí entonces bueno eso sería ya por hoy el vídeo le esté la segunda parte el día número 2 de la plataforma primeramente vamos a ver cómo hacer el desarrollo que más no viene extrayendo y estaremos informando a la comunidad y que si te gustó el vídeo regálanos un buen like ya sabes no dejes de activar la campana de youtube si no te pierdas de ninguna información nueva que cada día traemos para ti que dios te bendiga éxitos bendiciones